¿Qué es el día de no consumo de tabaco? Este año también se está haciendo la parte preventiva y la parte también de tratamiento y también tenemos indicadores altos, no favorables, pero que estamos también ahí trabajando por la salud de estos adolescentes. ¿Hablamos mujeres, hombres? El género es mayor alta prevalencia en género masculino. ¿Masculino? ¿Y en qué edades más o menos? Oscilan entre los 13, hemos tenido casos incluso hasta de 12 años a los 16, 17 años en la etapa adolescente, ¿no? Pero también eso no cabe decir que también en la etapa adulta también tenemos altos indicadores de comida y consumo. Necesariamente no tanto puede ser de marihuana, sino también de diferentes sustancias. ¿Y cómo es la reacción de los padres? ¿Están apoyando en el trabajo que hacen ustedes? Nosotros dentro del módulo, el factor principal para un tratamiento adecuado y fructífero o no, poseemos bastante hincapié en el tema de la familia. En la familia, el círculo familiar, en este caso el hogar funcional que va a apoyar bastante favorablemente para la recuperación del paciente. Porque si no está presente la familia, lamentablemente el tratamiento no es fructífero. Entonces se pide, ¿no? Indispensablemente el apoyo de la familia, del papá, de la mamá, para que el tratamiento vaya, ¿no? En común. Tenemos bastantes problemas en este aspecto, ya que a veces el adicto a veces viene solamente acompañado de un tío, a veces el papá no está, a veces la mamá no está. Y eso también es un problema o son trabas que de repente no se nos presentan a nosotros para poder ayudarlo en su totalidad al paciente. ¿Se ha trabajado con la policía nacional quizá para contrarrestar esa venta de drogas? ¿No pueden los colegios? ¿No pueden los colegios? A nivel de Chancay nosotros no estamos trabajando básicamente en el lado legal o en el lado, ¿no? Porque de una u otra manera estamos hiriendo la susceptibilidad del educando en el adolescente. Pero esto ya más lo maneja lo que es el tema del poder judicial. El poder judicial lo maneja el Ministerio de la Mujer, ¿no? Y otras instancias que ven más que nada eso. Acá nosotros como nivel de direza manejamos básicamente el tratamiento, la prevención y la rehabilitación del paciente. Nos enfocamos básicamente en eso. En el lado judicial no intercede con nosotros. ¿Y en qué horario se les puede ubicar a ustedes? Nosotros acá estamos trabajando los lunes, los miércoles y viernes en horario corrido de 7 de la mañana a 7 de la noche. Básicamente hacemos prevención y hacemos tratamiento médico, psicológico para la rehabilitación de nuestros pacientes, ¿no? Con cualquier tipo de indicador o diagnóstico de consumo de sustancia. ¿Qué sería la reflexión en ese sentido? Ver más que nada, llegar a la comunidad chancayana, de darles como se dice, una reflexión bastante positiva al cambio. Porque sabemos que el paciente con consumo de droga, cuando entra a un plan de tratamiento, básicamente se vuelve a reinsertar a la sociedad. Vuelve a hacer nuevas actividades de la vida diaria, comúnmente normales, porque recordemos que un paciente adicto no tiene conciencia, ¿no? No tiene conciencia, es un paciente básicamente perdido, no tiene las normas de convivencia saludables. Entonces cuando se insertan a esto, todo eso cambia, ¿no? Entonces ponerles de hincapié a las familias que se preocupen más que nada por el tema preventivo, que el tratamiento acá indebida es totalmente gratuito, que no se les cobra absolutamente nada, solamente vienen con el DNI y pasan instantáneamente la atención, tanto médica como psicológica, y sobre todo la prevención y la conciencia de los padres de familia. ¡Gracias!